Oigo a gente que dice que no va a votar, lo cual me parece muy bien, pero me sorprende que la gente que dice que no va a votar, porque todos son iguales, es lo que suelen decir, son gente que tengo la impresión de que no viven muy bien, de que tienen problemas económicos a finales de mes, que tienen hijos en paro, que los que cobran es un sueldo precario y que desde luego no son unos afortunados con el sistema económico en el que vivimos. Eso me choca bastante. Pero claro, ese choque todavía aumenta más cuando veo que en los momentos de las elecciones las urnas están llenas de papeletas de la derecha. La derecha va a votar como un solo hombre, como suele decirse, mientras que gente que está en condiciones de mala situación social ni siquiera vota, además dice todo eso de sobre iguales. Eso para mí me escandaliza, porque estas personas que están así están todavía fabricando las condiciones para que todavía las pisen y las humillen más. Yo sé que con un simple voto el problema no se resuelve inmediatamente. Pero sí sé que si ese voto no se deposita, son dos votos en contra, el que él no vota y el que vota la derecha.